Bueno, y con las tormentas, ustedes saben que se llega prácticamente en segundos calles inundadas debido a la falta de infraestructura que tenemos en todo el país. Hay que decirlo, ni una ciudad específicamente se salva de esta situación y verán ustedes imágenes y postales que vamos a recordar o que recordamos o que revivimos cada vez que existe un fuerte temporal. La lluvia no dio tregua durante la noche y madrugada. Uno de los denominados puntos peligrosos en día de lluvia se transformó en una verdadera trampa mortal para los automovilistas. La avenida Fernando de la Mora, casi Bartolomé de las Casas, era un sitio en donde la correntada del raudal era semejante a la de un río. Pocos fueron los que se animaron a cruzar la intersección pese al riesgo inminente. En el barrio Sajón y de Asunción también hubo puntos intransitables debido a la gran cantidad de agua caída. En este caso, en las calles Parirí y Cerro León, en donde se observa cómo el caudal del agua convertía a la calle en un tramo sumamente peligroso. Uno de los puntos más peligrosos y en donde se produjo un gran atasco en el tránsito por varias horas fue en la intersección de las avenidas Mariscal López, Casi y Santa Teresa, en Fernando de la Mora. Automovilistas y motociclistas estuvieron varados durante horas en las inmediaciones de este cruce a la espera de que la lluvia merme y el nivel de las aguas descendieran.